La Diputación Provincial de Guadalajara ha abierto sus puertas a los estudiantes de la provincia para conmemorar el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Alumnos y alumnas de 10 localidades de Guadalajara, desde Alovera hasta Molina de Aragón, pasando por El Casar o Sigüenza, han trabajado durante las últimas semanas en la declaración que han leído como representantes en el Salón de Plenos. Me ha gustado mucho porque nos podemos reunir todos los niños para platicar y hacer todas las cosas y nos escucha a los mayores. Hemos trabajado sobre los derechos del niño en el mundo, que hay sitios que tienen mejor y otros peor. Me ha gustado trabajarlos y son necesarios para que los niños tengan más libertad y poder expresarse mejor. Vamos a leer este manifiesto que hemos estado escribiendo y aportando ideas durante algunos días. El presidente de la Diputación ha señalado lo importante que es no quedarse solo en la expresión de los derechos del niño, sino también pensar en cómo mejorarlos. Así, por ejemplo, una forma de colaborar en la mejora del bienestar de los pequeños es prestándoles la atención que requieren. Son tiempos de escuchar poco a los niños, de poca lectura, de poco conversar con ellos. Es importante, yo creo que ellos, nosotros como adultos sobre todo, nos concienciemos de no estar siempre centrado en las nuevas tecnologías y que también ellos vean que hay otras formas de divertirse con los adultos y es conversando y que nos hagan llegar esas ideas que tienen. Además de participar en el Pleno como auténticos representantes de sus compañeros, los alumnos también han visitado las distintas salas del Palacio.